esta mañana de que nos vas a hablar muy buenos días juan qué tal víctor cómo te va bien gracias y tú yo estoy muy bien gracias también qué bueno juan platícanos mira está en esta ocasión como bien dijiste no voy a hablar de tecnología electrónica ni de comunicaciones sino de tecnología química muy muy simple quiero aclarar que yo soy la peor persona para la química siempre reprobé esa materia algún día buscaré mis calificaciones de química y las voy a publicar para que se burlen de mí un rato pero lo que encontré en internet es muy 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 fácil de hacer tan fácil que hasta yo lo puedo hacer y se trata de una fórmula muy económica pero muy muy efectiva que se usa para desinfectar y neutralizar cualquier virus o bacteria en cualquier fruta verdura inclusive superficie o latas del súper es el cloro no no es el cloro ni el alcohol que están vendiendo ahorita en la calle en 100 pesos el litro es algo muy muy barato es cal la cal está que se usa para las construcciones que la puedes comprar en cualquier casa de materiales que no sé creo que cuesta un costal creo que cuesta 80 o 100 pesos un costal gigantesco entonces lo que necesitas para hacer esta fórmula es una cucharadita simple de cal la hechas en una cubeta de 20 litros lo lo disuelve le das vuelta hasta que se disuelva y ahí puedes meter cualquier cantidad de frutas o verduras y a los 10 minutos sacarlos y ya quedan total y absolutamente desinfectados obviamente pues puedes meter ropa puedes meter zapatos puedes meter las latas de del súper y puedes también poner es un poco de esa agua en un atomizador y empezar a limpiar cualquier superficie la mesa de la cocina la barra lo que necesites es algo que están utilizando desde hace muchos años en mucha en la industria alimenticia pero a niveles grandotes entonces tan fácil así conozco el tema de la cal y cómo se usa pero no había pensado que podría ser útil para desinfectar en estas circunstancias de la pandemia exactamente bueno lo que dice en el artículo que leí que es donde yo ya no lo entiendo pero lo creo es que a la hora de que le pones cal al agua alcanza un ph de 12.5 y ninguna bacteria o ningún virus soporta este nivel elevado de ph por lo tanto es súper seguro obviamente pues tengan una cubeta para los zapatos otra cubeta para las latas y otra cubeta para las verduras no usen lo mismo para todo así claro claro fíjate cuánto te cuesta pues un costal de cal hasta ahorita yo creo que 80 100 pesos a lo mejor después de que tantas personas que escuchan el noticiero a lo mejor en la tarde sube al doble pero que le hace sigue siendo algo económico siendo barato si sigue siendo barato muy bien hoy pues muchas gracias por el tip juan la verdad en momentos en los que estamos buscando soluciones económicas porque si la verdad hay que cuidar la economía en estos días y hay gente que presenta en verdad si no no puede ser con el gasto ya y tú cómo vas con la cuarentena todo bien estoy a un minuto del llanto de la desesperación y de la locura esa es la verdad yo siempre he hablado con la verdad tus micrófonos transmiten la verdad y ese es mi sentir estoy a un paso del llanto de la desesperación y la locura y eso porque creo que no están encerrado pues el estar viendo pues como el mundo se desmorona y nadie podemos hacer nada y lo único que podemos hacer es no movernos pero no sé estoy está muy difícil pero la receta está fácil o sea es como el agua con cal es quedarse en su casa por favor que el que no tenga nada indispensable a qué salir quédese en su casa eso es bueno pues tranquilo porque todavía nos falta así que llévatelo con calma juan te mandamos un fuerte abrazo y espero que pronto podamos verte por acá personalmente en el estudio de luz noticias espero que sí les mando un saludo a todos y cuídense mucho y de veras si dios quiere nos vamos a volver a ver sí claro claro que sí muchas gracias juan saludos gracias a ti victor al público que nos hace favor de escucharnos gracias hay enlace de vía skype juan de ávila ahí están en sus redes sociales también juan de ávila x en twitter y en instagram está en youtube y también está su whatsapp que no ya no se lo pedí ya se desconectó a ver tu whatsapp por favor van regresó 6 7 7 9 6 7 7 19 muy bien porque luego me digan anitos tus mensajes y no 6 6 7 7 7 9 6 7 7 19 si por favor que manden mensajes ahí estoy a sus órdenes y me ayudan mucho ahorita con el encierro manden un mensaje juan de perdida si algo pasa con su celular ahí seguramente les va a encontrar la resolución o con su computadora 6 6 7 7 7 9 6 7 7 19 juan de ávila gracias ahora sí nos vamos a una pausa gracias gracias gracias